Vasco, Colosca Parmona, Raúl Cornejo, Manuel Raúl, Grace Melina, José Uribe, Jóez Triviñe, Manuel Mugas, José Antonio, Fabius Mar, Rosario Silvia, Paul Mallorca, Mariana Díaz, Manuel Fraud, Eduardo Caro, Andrés Pinte, Kevin Gómez, Romario Velón, Juan Coro, Renzo Garbosa, Jorge Meco Mora, Ariel Moreno, Abel Acuña, Alicia Coffre, Julián Pérez, Cardenio Frago, Mauricio Lambi Frago, Luis Salas, Johnny Frago, Sergio Aburto, Germán Aburto, Cosa Armallada, Nicolás Romaro, Michael Yehuel, Roberto Balado, Guillermo Lascono, Presidente, ahora, Vicente, ahora, Vicente, hasta la victoria, Vicente. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.